Una explosión fortuita ayuda a la Policía Nacional a detener a un joven con casi dos kilos de marihuana. El detenido tenía en su piso un sofisticado sistema de cultivo de la droga. Nosotros en cuanto hemos llegado nos hemos dado cuenta inmediatamente del problema. Si es que huele desde la calle. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Queremos advertir a la población sobre los peligros de la droga. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué? ¡Pero no sale nadie con esos ruidos que no dejan descansar! ¡Sinvergüenzas! ¡Que encima estoy enferma! ¡Que tengo un dolor aquí! ¡Ay, calla que ya no me duele! ¡Pero si tenía un dolor aquí toda la sepa! ¡Que me cuento estupendamente! ¡Pero no! 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 ¡Pero